Lamentablemente, tener que responderte que la escuela de Cochico, la comunidad educativa en la ruralidad, no es solamente la que hoy está contando, o justamente no contando con la presencialidad. La escuela de Coyuco, que está muy cerca de ella, también es una comunidad educativa que no cuenta con presencialidad por problemas de infraestructura. También es una escuela albergue. Te puedo mencionar también la escuela de Huantraico, es una escuela rural, albergue. Aún no ha iniciado el ciclo lectivo en la presencialidad. Lamentablemente puedo nombrarte también la escuela de Cajón y el Curilewú, escuela rural albergue que tampoco tiene presencialidad. La escuela de Guañaco, en la zona norte, que tampoco cuenta con una presencialidad para acceder al derecho social a la educación. La escuela de Colipilli, arriba, ubicada adentro de la comunidad mapuche-huayquillán, tampoco cuenta con presencialidad. Eso en el caso de escuelas rurales. Después acá, en lo que son las localidades, recién en Butarranquil, recién en el día de hoy, se está comenzando con la presencialidad en la escuela 329. Lamentablemente es una constante. Es una constante que la vemos a lo largo de todo el territorio en la zona norte, que no se diferencia mucho de algunas otras comunidades, como puede ser Aluminé, como puede ser la zona de Junín de los Andes, como puede ser la región de Loncopué, con Quilca, que es una, perdón, con otras escuelas de la ruralidad, que no cuentan con una presencialidad para los pibes y las pibas del campo. Particularmente creo que lo que ha generado la pandemia es generar mayores distancias, no solamente distancias en términos territoriales, sino distancias en términos de derechos. Y esos pibes y esas pibas ya tenían ciertos derechos no garantizados, simplemente por ser parte de poblaciones rurales, hoy más que nunca se marca esa desigualdad. Y una desigualdad no solamente implica no poder asistir a la escuela, una desigualdad que hoy lo que muestra también es que si no tengo acceso a esto que bien mencionaba, que también hoy es considerado un derecho, ¿no?, el acceso a la conectividad, no puedo acceder a la escuela pública. Hay que decir también que ese acceso se da gracias a la buena voluntad de compañeros y compañeras que lo que hacen es acercarse a una tranquera, es caminar kilómetros para llegar, llevar un cuadernillo, es depender de la voluntad de otra persona, de otro compañero o de otra compañera para que ese tibio o esa tibia pueda concluir con sus estudios.